Te dejan grabar, ¿eh? Ahí va. Dejen grabar. Ten características únicas, distinguen a la región de Los Ángeles. Buenas noches, amigos. Sin lugar a todos, son muchas las características de Los Ángeles, los valores, costumbres y tradiciones, la belleza de sus mujeres, el trabajo y dedicación de sus hombres, la arquitectura de sus templos, los centros y troncos y nuestras vidas. Aunado a eso, la industria energilera, avícola y artesanal, que nos ha dado renombre a nivel nacional e internacional. Por esto, y mucho más, esta región es digna de vida. Nuestra región de Los Ángeles nos hace únicos.